Yo no fui lejos por mujeres, pero sé que la tuya por mí se muere. Tú eres fino, pues claro, dímelo a Ceres. Ando dando una ronda sin ser guardia para dártelo y si quieres. Y hago un mapa para que bajen todos, pa' Manuela Pérez. Dice que eres calla, que él dice que la jala. Mi hermano, aquí todo el mundo muere. La vieja pruebe bala, de niño estaba por cortar del busto. Y ahora le quitamos las orejas a mi, que inyectamos un par de alas. People me digo que parte un proceso. Juega sabiendo que no existen panas cuando no existe el progreso. Chico, no vas a pegar si tú solo la te cortas. Hermano, qué culpa tengo que nací viendo besos. A ver, él a Messi y digo no. Quiero firmar con ninguno de ustedes porque nadie me la dio. Cuando estaba bien guayagua, pero cómo se pegó. Antes era esto, ahora corren como digo yo. ¡Vamos, yo!